¡Gracias! 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 Tu actitud y tu forma de actuar Hace calor, hace calor Rosando tu cuerpo, mojado en sudor Hace calor, hace calor Hacete a besura, solito los dos Ella me descontrola, la, 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 la Es una usadora, solo quiere bailar Ella me arrebata, la, 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 la Me sube hasta el cielo, me hace volar Hace calor, hace calor Hace calor, la del pantalón Se ha llegado, en estilo libre